Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo de secundaria. ¡Qué alegría volvernos a encontrar! Me siento entusiasmada de ser su apoyo en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Para ello, contamos con la ayuda de nuestros amigos estudiantes, Fátima y Pedro. Gracias, profesora. A través de este medio, saludo a todas y a todos los estudiantes del primer y segundo grado de secundaria del país. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Yo muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Estudiantes, presten atención a las siguientes recomendaciones. Sigan respetando las normas de bioseguridad. Te cuidas tú y cuidas a tu familia. Pidan ayuda a su profesor, familiares o personas cercanas cuando lo necesiten. Archiven en su portafolio los productos que elaboren. ¿Qué aprendimos en el programa anterior? Aprendimos estrategias de cálculo para la adquisición de los elementos de bioseguridad en la elaboración de un presupuesto familiar mensual. ¿Cuál es el título de este programa? Este programa se titula Autorregulamos nuestras emociones para cuidar nuestra salud respiratoria y tiene como propósito reconocer y utilizar estrategias de autorregulación de sus emociones frente a las diversas situaciones que se presentan y pueden afectar a la salud. Interesante, profesora. Y para lograr nuestro propósito, ¿qué vamos a realizar? Muy bien, Pedro. Para lograr nuestro propósito, daremos los siguientes pasos. Uno, analizaremos y reflexionaremos sobre la necesidad de gestionar las emociones. Dos, explicaremos el significado, importancia de la autorregulación y sus estrategias para lograr expresar sus emociones. Tres, explicaremos las consecuencias de sus decisiones y propondremos acciones a partir de principios éticos frente a situaciones en las que debemos autorregular nuestras emociones en la vida cotidiana a través de un texto corto. ¡Qué interesante, profesora! Pero, ¿qué es la autorregulación? Para responder a tu pregunta, primero daremos nuestro primer paso. Para iniciar nuestro programa, les pido que presten atención a la siguiente lectura. Soy Francisco. Mi familia está conformada por cuatro integrantes. Mi mamá, mi papá, mi hermana de 10 años y yo. Últimamente, mi hermana nos decía que no tenía ganas de estudiar ni de jugar. Mi mamá le tocó la frente y no tenía fiebre. Pasaron unos días. Mi papá y mi hermana empezaron a toser. Les dolía la garganta cuando ingerían sus alimentos o pasaban sus salivas. Además, mi papá se quejaba de dolores en las articulaciones. Mi madre y yo nos preocupamos pensando en lo peor, que se habían contagiado de COVID-19. De inmediato saqué el kit de bioseguridad que tenemos en casa y todos nos pusimos las mascarillas como prevención hasta ir al doctor. Todos estábamos preocupados y con miedo, pensando que mi papá se había contagiado del virus porque se veía muy preocupado y ansioso. Mi hermana lloraba. Mi madre, muy serena, nos pidió que mantengamos la calma hasta encontrar la solución. Mi mamá y yo nos organizamos para atender las responsabilidades de la casa, como la limpieza y el orden, teniendo en cuenta los cuidados de bioseguridad. Además, me pidió estar atento a las clases que brindan por la radio y que apoye a mi hermana. Mi hermana a cada momento decía, Quiero sentirme bien como antes. Quiero correr, jugar y realizar las actividades que me dejan en Aprendo en Casa. Luego me decía, Francisco, tú has traído el virus y nos contagiaste. No le respondía nada, solo atinaba respirar profundamente y contar mentalmente para no responderle. Mi madre, muy preocupada, llevó a mi papá y hermana al centro de salud, donde les hicieron una prueba molecular para COVID-19 y les dijeron que los resultados se los darían en dos días. Durante esos dos días, la angustia era inevitable en el hogar. Pero mi madre conversaba con todos y nos pedía estar tranquilos hasta que nos den los resultados. Llegó el día en que le dieron los resultados y dio negativo. El neumólogo de la posta le dijo a mi madre que mi padre tenía bronquitis aguda y mi hermana, faringitis. El doctor recomendó que tomaran todas las medidas de bioseguridad, cumplir con el tratamiento médico y realizar actividades en conjunto para mejorar el estado de ánimo de cada integrante de la familia. A partir de lo escuchado, ¿de qué trata esta situación? ¿Cómo se sentía la familia frente a esta situación? ¿Pudieron colaborar con las responsabilidades en casa? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones? En esta situación se describe cómo Francisco enfrenta la enfermedad de su padre y hermana. Este tipo de situaciones lo viven muchas familias. Francisco y su madre se sintieron ansiosos, preocupados hasta el punto de abandonar algunas de sus responsabilidades, como estudiar. Pero, profesora, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, es inevitable sentirse mal, como es el caso de Francisco. Es cierto que podemos sentirnos mal, pero tenemos que hacer algo. No podemos abandonarnos frente a los problemas de la vida. Fátima y Pedro, ¿qué podemos realizar para enfrentar situaciones como estas? Si Francisco se hubiera tranquilizado, habría podido ayudar más a su mamá. ¿Sería posible eso? Fátima, para que podamos responder a tu pregunta, vamos a analizar y reflexionar sobre la necesidad de gestionar las emociones. Para ello, empecemos con unas preguntas. ¿Qué es gestionar las emociones? ¿Por qué es importante gestionar nuestras emociones? ¿Qué dicen Fátima y Pedro? Invitamos a los estudiantes de primero y segundo de secundaria a que se tomen un tiempo y redacten en una hoja sus definiciones. El programa anterior tuvimos una actividad sobre las emociones y pienso que gestionar estas es manejarlas de forma apropiada. Profesora, pienso que gestionar las emociones mejora nuestro estado de ánimo. Además, evita que nos metamos en problemas. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Ahora, analizaremos sus respuestas. ¿Qué es gestionar nuestras emociones? Es lograr reconocer lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos expresando, de modo que consigamos controlar nuestras reacciones ante determinados eventos inesperados y manifestar aquello que queremos expresar. Ya entiendo, profesora. Por ejemplo, cuando Francisco y su mamá sintieron tristeza y preocupación, pero no se dejaron vencer y buscaron soluciones de inmediato. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos regular nuestras emociones ahora más que nunca? En eso consiste el segundo paso de nuestro programa. Vamos a explicar el significado e importancia de la autorregulación y de sus estrategias para lograr expresar sus emociones. ¿Qué es autorregulación de emociones? ¿En qué consiste? Autorregular las emociones es darles una salida adecuada, disminuir el malestar que causan y, de ser necesario, lograr que duren lo menos posible para volver a estar bien. Esto es importante para tomar buenas decisiones en la vida. Es normal que en el día a día surjan situaciones inesperadas que puedan incomodarnos, pero nosotros debemos reconocer nuestras emociones para poder controlarlas. Eso le pasó a la familia de Francisco. Exacto. Ellos también sintieron tristeza y preocupación, pero la mamá supo manejar la situación y buscaron soluciones. Por eso es importante saber autorregular nuestras emociones. Profesora, ¿por qué es importante regular nuestras emociones? ¿Cómo lo podemos hacer? Es importante porque la autorregulación nos permite manejar de manera adecuada nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones, de tal manera que las podemos expresar sin el riesgo de deteriorar nuestras relaciones sociales. Ah, ahora entiendo. Cuando en la radio decían que ante la emergencia sanitaria debemos estar tranquilos, relajados y no desesperarnos, nos sugerían realizar actividades con la familia. Pero cuando ayudo a mi mamá en la cocina, ella quiere que haga las cosas a su modo. Eso me incomoda un poco y hago todo lo posible por manejar mis emociones. Así debe ser, Fátima. Debemos aprender a autorregular las emociones, pues nos encontramos sensibles por la situación actual que estamos viviendo. Además, convivimos mayor tiempo con las mismas personas. Por eso, para mantener la armonía, debemos regular las emociones. Profesora Gladys, ¿y cómo podemos autorregular las emociones? Esto me interesa mucho, porque mi padre reniega demasiado últimamente y siempre está criticándome. Cuando era niño nos llevábamos bien. Quisiera que ahora nos llevemos mejor. A continuación, te presento algunas estrategias o técnicas para regular tus emociones. Los que viven contigo también pueden aprovechar en aprender lo que estamos trabajando. Les ayudará mucho a todos. ¿Cuáles son esas técnicas, profesora? Para llevarlas a cabo en cualquier momento. Pero, ¿me darán buenos resultados? Por supuesto, Fátima. Confía en mis consejos. 1. Respiración profunda. Este ejercicio se lleva a cabo de la siguiente manera. Lo haremos todos juntos. Atentos, estudiantes. Ahora los invito a respirar tres veces. Pero antes, coloquen una de sus manos sobre su abdomen y la otra en el pecho. Empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Sigamos otra vez. Inhalen. Exhalen. Inhalen. 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 Exhalen. Exhalen. Inhalen. ¡Oh! ¡Qué relajado me siento, profesora! Sí, profesora. Fue muy relajante. Ahora me siento más tranquila para poder realizar mis actividades. Ahora, va a la siguiente técnica. 2. Técnica de tiempo fuera. Cuando enfrentemos una situación tensa y nuestro cuerpo, pensamientos y acciones nos indiquen que estamos perdiendo el autocontrol, retirémonos un momento del lugar. En ese breve periodo, busquemos relajarnos. Cuando notemos que ya ha bajado la tensión, podemos volver para intentar resolver la situación. Profesora, mi mamá hace eso cuando mis hermanos mayores discuten por algún problema. Le dice a uno de ellos que se retire y regrese después de unos minutos para que sigan conversando. ¡Qué bueno, Fátima! Eso debemos hacer cuando enfrentemos una situación tensa. Es mejor retirarnos del lugar y regresar cuando se está más calmado. Ahora va la siguiente técnica. 3. Técnica de autoverbalizaciones. Son frases breves o palabras que repetimos mentalmente, con la intención de frenar nuestros pensamientos de tensión y controlar nuestras reacciones. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Frases tranquilizadoras. Calma. No te metas en líos. Relájate. Cuenta hasta 10. Es lógico que esté nervioso. Respira. Frases de control. Soy capaz de controlarme. No voy a dejar que esto me domine. Puedo manejar esta situación. Profesora, las frases calma. Relájate. Las uso cuando jugamos fútbol con los amigos de mi barrio y nos va bien. Pero observo que otros chicos de mi edad se desesperan con facilidad. Les entra la ira y hasta terminan peleándose. Ahora que recuerdo, yo utilicé una frase tranquilizadora para controlar mi molestia. Relájate, Fátima. Relájate, Fátima. Luego mi mamá me mandó a escuchar música. Cuando me siento molesto por alguna cosa que no me agrada, utilizo la frase, yo puedo manejar esta situación. El otro día estaba estornudando, pero se me antojó comer un marciano. Mis padres me dijeron que tenga cuidado, pues podría hacerme daño. Yo me puse de mal humor. Me pareció que era algo que no ponía en riesgo mi salud. Luego de unas horas, yo seguía molesta. Me encerré en mi cuarto y me olvidé lo que me encargaron mis padres aquella vez. Al cabo de unas horas, ya estaba tranquila, pero mis padres estaban molestos. ¿Qué debo hacer en esas situaciones? Interesante pregunta. Tú empleaste la estrategia de la respiración profunda o fuera de juego para autorregular tus emociones, pero a costa de una responsabilidad que olvidaste cumplir. Para responder a esa pregunta, vamos a dar nuestro tercer paso. Explicamos las consecuencias de nuestras decisiones y proponemos acciones a partir de principios éticos frente a situaciones en las que debemos autorregular nuestras emociones en la vida cotidiana. Así como hemos identificado estrategias que nos permiten desarrollar las autorregulaciones en nuestra vida cotidiana, ahora nos toca saberlas elegir y actuar basados en valores, como el respeto y la responsabilidad frente a las personas con quienes convivimos. Por ejemplo, el caso que nos compartió Fátima. Si bien es cierto que usó la estrategia de autorregulación, eso no fue suficiente para preservar o cuidar las buenas relaciones con sus padres, quienes se molestaron porque ella no cumplió con una responsabilidad. ¿Qué hacer frente a una circunstancia como esa? Debemos pensar antes de actuar, porque podríamos arrepentirnos después y quizás sería demasiado tarde. Sí, profesora. Debemos darnos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones. Pensar antes de actuar. Así es, estudiantes. A medida que desarrollemos la autorregulación, ¿no será más fácil poder actuar oportunamente frente a los demás? Es comprensible que Fátima no tenga desarrollada la capacidad de autorregulación y por ello no tomó una decisión correcta, pero pudo pedir disculpas posteriormente por respeto a sus padres. Les presento otro caso. Marcos es un adolescente que está muy atento a su imagen personal. Él siente que ha crecido y que tiene mucha fuerza. Le gusta hacer deportes y vestir con polos. Pero en época de heladas, esto no es pertinente. Un día sus padres le observaron esta conducta y Marcos se molestó y salió al patio molesto para tranquilizarse. ¿Qué podemos hacer en una situación como esta? Debemos practicar la respiración profunda o los mensajes positivos. Sí, ello nos ayudará a darnos cuenta de que esa decisión puede afectar la salud y generar preocupación y malestar en los padres de familia. Así es. Debemos practicar las estrategias de autorregulación, elegir la correcta y reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y actuar con responsabilidad, respeto y justicia frente a la situación en la que nos encontramos. ¿Qué debió hacer Marco? Pedir disculpas a sus padres y prometerles que se cuidará. ¡Exacto! Entonces, tomemos en cuenta el poner en práctica en la vida cotidiana todo lo aprendido hoy en el programa, especialmente las estrategias de manejo de emociones, lo cual permitirá una mejor convivencia familiar. Recuerden que los criterios de evaluación para este ejercicio serán redactar las estrategias de autorregulación emocional que emplean de acuerdo con la situación, explicar las consecuencias de sus emociones y las acciones que pusieron en práctica posteriormente. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden el propósito de este programa que es reconocer y utilizar estrategias de autorregulación de sus emociones frente a las diversas situaciones que se presentan y pueden afectar a la salud respiratoria. ¿Estamos en capacidad de reconocer y utilizar estrategias de autorregulación de nuestras emociones frente a las diversas situaciones que se presentan y pueden afectar a la salud respiratoria? ¿Qué estrategias podemos emplear para autorregularnos? ¿De qué manera podemos mejorar nuestro aprendizaje en relación a la autorregulación? ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra capacidad de autorregular las emociones? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. Estudiante, te recomendamos poner en práctica las estrategias y algunas técnicas para autorregular las emociones, lo cual te ayudará a enfrentar las diversas situaciones que se presentan y pueden afectar a la salud respiratoria. Sigue investigando y desarrollando aprendizajes para fortalecer esta capacidad. Estimado docente, en este contexto de pandemia, la autorregulación es una habilidad que puede contribuir a la salud de los estudiantes. Es necesario que los orientes para que entiendan su importancia y decidan emplear las estrategias en la vida cotidiana. Además, asegúrate de que lleven a cabo su evidencia en la elaboración de un texto corto en el que expliquen las acciones que permitan el desarrollo de la autorregulación. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Madres y padres de familia Apoyen a sus hijos en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Conversen con ellos de lo aprendido en este programa, de cómo pueden elaborar un texto corto en el que expliquen las acciones que permitan el desarrollo de la autorregulación, lo cual será de gran ayuda al momento de elaborar la actividad solicitada. Bríndeles apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades. Conversen con ellos sobre sus producciones. Gracias por su sintonía. ¡Hasta el próximo programa! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú Sur los Legisl Granny Subtitulado en Casa